¡Hola a todos y bienvenidos al primer día de esta fase eliminatoria! Como todo inicio de una competencia, hay mucha ilusión y expectativa en el ambiente. Están los candidatos de siempre, los que por historia y reputación están casi obligados a ser protagonistas. Y están los que parten de más atrás en los papeles, pero que tienen las ganas y la ambición de ir ganándose un lugar en la historia grande de este deporte. Señoras, señores, ya comienza la fiesta del fútbol y están todos invitados. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Argentina frente a Brasil. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Adivinó la intención y se interpuso justito. Ojo que la defensa está mal parada. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Cabecea, puede ser. Gol, 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 gol. Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario Así es como se cabecea bien frontal, ojos abiertos Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad Argentina se encuentra en desventaja desde los primeros minutos Salieron del vestuario con hambre de gol Y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol Tiene la pelota, ¿a dónde la lleva? Matés Curia, la juega hacia adelante Quedó solo, va a enfrentar al arquero ¡El uno, el uno, el uno! Le quedó servido el remate otra vez ¡Sí, gol, sí, gol! ¡Gol! Verdaderamente increíble Ahora estaban jugando un fútbol enorme Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo El arquero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada con el rebote La defensa marcó mal Y el arquero dio un rebote inoportuno Una cadena ¡Gol! ¡Otro más Iván, impresionante! Así no hay garganta que aguante, viejo Dos goles prácticamente seguidos Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival No, muy flojo el pase Era un contraador ¡Macalister! Y se fue nomás Saque de meta Intenta un pase vacío Messi El pase es bueno Y el desmarque es mejor todavía Le pega desde aquí Regan Lodi ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Eymar! ¡Y la pelota! Nadie levantó la bandera ¡Puede ser el goy! Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito ¡Pasa el hueco! Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Envío profundo a la carrera Fernández Está atento y corta Intuyó el envío y se la jugó Salen de contragolpe Fernández Se planta bien y se queda con el balón Macalister Martínez ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable ¡Librar coronas! La pelota se va muy desviada ¡Qué vulnerable es la defensa de este equipo! Parece que no tiene capacidad de reacción Frente a esta demostración de buen fútbol ¡Vio el desmarque! ¡Atención! Messi Abre la defensa con un paso entre líneas ¡Metió el disparo! Puede que sea la última jugada De los primeros 45 ¡Va con el cabezazo! ¡Qué atajada! El reloj marca Que se ha terminado esta primera parte ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Durante la primera parte Hubo un claro dominador Y la diferencia en el juego Se refleja en el marcador Un 3 a 0 contundente Para irse al vestuario Con el partido casi definido Empiezan los últimos 45 minutos de juego Argentina está obligado a arriesgar más Miren que no es imposible Hemos visto muchísimas remontadas históricas Pero ojo Porque al menor descuido Se pueden comer una goleada McAllister Recibe con peligro No estaba adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Decide abrirla por la derecha ¡Messi! A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol No, por ahí es imposible pasar Era un contra golpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Así va Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de dos goles. Abre el juego por la izquierda. McAllister. Martínez. Cuidado, esta puede ser muy buena. La pelota se va, a ver qué cobra el árbitro. Sí, señores, córner. Hay tiro de esquina. Argentina tiene su segunda chance desde el córner. Ninguno para el rival hasta el momento. Allí va, saca el centro. Uh, justito llega el corte. Qué buena pelota le pusieron. La juega por abajo. ¡González! Cuidan bien la pelota, sin arriesgar. Es un pase que rompe la defensa. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Ahí la tiene, puede venir el gol. Foyt. Tocan con paciencia, sin complicarse. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Y el árbitro, la cobra, es tiro libre. Y el árbitro, 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 el árbitro. ¡Gracias! ¡Número 3! Neymar con el tiro libre Los compañeros se ubican en el área Veremos qué hace Seguro va a tratar de meterla en el corazón del área Eso sí que fue un tiro tremendo ¡Potente! ¡Violento! Tepol Se planta firme y le roba la pelota Gabriel comete una infracción Mateus Cunha McAllister Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol ¡Está habilitado! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera Presionan y ya la ganan de nuevo ¡Dibala! Estaba atento para interrumpir esa acción Traba lucha y gana el balón Recupera, vuelve a tener, aprovecha la posibilidad ¡Dibala! ¡Lamentable! ¡Lo querraron, por favor! Esa era una gran oportunidad para meterse en el partido de nuevo Deben estar sumamente decepcionados ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Golazo! Se sienten cómodos con ese plan de juego Buscan la equivocación del rival Esperando ese mínimo traspié Para lanzarse al ataque en velocidad Evidentemente le funciona ¡Gol! 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 La manera de lograr el empate Ahora sobre el final del partido En el momento justo El arquero estaba demasiado tapado por los defensores Cuando quiso reaccionar la pelota ya estaba encima El arquero se lo entregó No, muy flojo el pase Brillante, gran oportunidad Se van a jugar 4 minutos de compensación Pasó muy bien Álvarez Balón suelto ¡Gol! 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 ¡Increíble! Amigos del fútbol ¡Un momento y un gol histórico! ¡Más que un gol! ¡Es una obra de arte! ¡Para verla una y mil veces! El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Perfecto lo que hizo Siguió atento a la jugada Y anticipó a todos Igual hay una gran responsabilidad del rival por ese rebote Suena el silbato del jueves ¡Esto se ha terminado! Señoras, señores El reloj marca que es el final del partido Argentina supo lidiar con la presión Y consiguió el triunfo que necesitaba Dígame, Diego, ¿qué opina del encuentro? Argentina jugó de manera magistral Era un partido bisagra para estos jugadores Y dieron una muestra de carácter para llevarse el triunfo También es un aviso para los próximos rivales No va a ser fácil doblegar a este equipo Muy bien, llegamos al final ¡Nos vamos! Diego La Torre ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli Les agradecemos por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes muy buenas noches Señoras y señores En la pantalla se presentará la información de tránsito más actualizada